Hola, vamos a ver cómo agarrar batería y ancho de banda en Windows 11. Vamos a ir aquí al logo de Windows, vamos a pulsar con el botón derecho para que salga este menú y en él vamos a configuración. Aquí vamos a ir a aplicaciones. Vamos a reproducción de vídeo. Aquí vamos a donde dice ancho, ahorre ancho de banda de red, lo activamos. Así ahorramos gigas, digamos. Lo que va a hacer es reproducir los vídeos en una resolución inferior. Y luego en las opciones de batería, en el menú desplegable, elegimos optimizar para duración de la batería. De esta forma ahorramos batería y ahorramos ancho de banda.